Por favor, usemos el sentido común. Pero si se lo impiden, él podría incluso apelar a eso. ¿Qué ocurre? Viene el psicólogo, te mandan a un... Te hacen todo un traje. A mí me parece que da lugar a que curran esta situación. Estamos hablando de una realidad que no existe. Pablo, a mí me parece que hay que cuidar a las mujeres. Déjame que diga una cosa. A vos te parece, Mila, que hay un montón de... Te voy a citar textual. Que hay un montón de vivos que aprovechan y se hacen pasar como que quieren cambiar de género. Me parece que hay un montón de vivos y esa puede ser una herramienta. Déjame terminar de hablar. Escucha esto. Hay un montón de presos vivos que hacen el cambio de género para ir a la cárcel de mujeres a violarlas. ¿Y cómo va, gente? Espero que estén todos muy, pero muy bien. Bueno, quiero que veamos ahora este video. Sucedió en el canal Kirchnerista C5N. En donde Pablo Dugan y los panelistas estaban completamente indignados. Indignados por lo que había anunciado Javier Milei ayer. En donde el gobierno prohibirá que los presos se muden de cárcel por cambios en la identidad de género. Bueno, ahora vamos a explicar todo esto, pero detrás que tufillo a homofobia y a transfobia que siento con este gobierno. Bueno, Carlita, bienvenida. Bienvenidos. En realidad lo que tiene este gobierno es un problema con las diversidades en general. Por supuesto, las diversidades de género, cualquier cosa no binaria para ellos es un problema. Primero que no es tan fácil desde adentro de la cárcel. O sea, si estás afuera de la cárcel, según la ley, vos podés hacer tu trámite, presentarte, la partida de nacimiento, la reasignación de género, para la que no hace falta, si no querés, todo el tema de cambio hormonal, etc. Ahora, adentro de la cárcel, si vos haces un trámite exprés para reasignar tu condición de género, no voy a hablar de esta persona en particular, yo le diré al presidente que hable de corrupción. Totalmente. No, de cuál es la situación de reasignación de género. Pará, me dice que te cambian de penal porque decís que te sentís mujer y no te hacen un estudio psicológico. Va, muchachos, eso es una estupidez, una pelotudez. Entonces, ese tipo garpó para que lo pasen de cárcel, no somos tontos, conocemos de corrupción. No se puede usar eso como ejemplo porque obvio que en una cárcel, vos tenés que a un tipo que dice, no, yo en realidad soy mujer, le hacés 40 exámenes psicológicos y te saltas si lo es o no lo es. Sí, igualmente, yo lo que te quiero decir es que el tema, para empezar, que además existen pabellones de gente trans y vos no podés pedir a dónde querés ir, ni por género, ni por nada. Y porque además, igual en esto te voy a hacer una pequeña corrección que tiene que ver con precisiones que tienen que ver con las identidades de género. En realidad, si vos querés, si vos te autopercibís con otro género que el propio, para lo que sería la parte del trámite según la ley, no hace falta. Estamos hablando de que cambiarte de penal es un privilegio. Absolutamente. Entonces, vos como servicio penitenciario establecés las reglas que querés, porque no podés estar diciendo, no, yo me siento mujer, no, yo me siento varón, no. Para mí es un caso de corrupción. Pero pará, esto hay que investigarlo, por supuesto que es un caso de corrupción, porque un tipo que llega, abusa, viola, en dos minutos te das cuenta que ese tipo garpó, muchachos, por mucho menos se garpa para que te cambien de penal, no, no jodamos. Y aparte de esa cosa, perdón, lo último, aparte de esa cosa de estigmatizar que una persona trans es un violador, o sea, porque se agarran de este caso para hacer mierda. No, pero no es una persona trans esta persona. No, pero igual. Este es en vivo. Ya sé, pero el presidente, en el discurso que da hoy, que no tiene, con las fuerzas armadas, que no tiene un carajo que ver con todos estos temas, donde lleva este tema a ese discurso. Estaban nadando de sables, entonces dijo, sable, meto todo. Bueno. No, es un chiste, perdón. Bueno, vamos con Tony. Yo lo que voy a decir, lo voy a decir como persona perteneciente a una minoría, ¿no? Que todo el mundo sabe. Yo creo que si igual le preguntas a la gente en la calle, lo que nosotros estamos diciendo acá le suena extraterrestre. O sea, el progresismo se pasó 10 estaciones, en mi opinión, y esto de estar discutiendo si Cantero, jefe de los monos, se autopercibe mujer y quiere que lo visiten varones, es un espanto, como también el que pidió jubilarse antes porque se autopercibía mujer, esas cosas hay que corregirlas porque le hacen mal a las propias minorías que el progresismo quiere defender. Pero te pregunto, ¿está mal tener una ley de identidad de género o es un abuso esto y un caso de corrupción? Yo no creo que mi ley, en lo que yo escuché, haya ido en contra de la identidad de género, sino lo que él dijo, se termina la ridiculez de que en la cárcel alguien pretenda hacer trampa autopercibiéndose lo que no es. Pero eso no pasa. Perdóname, perdóname, es lo mismo que vos digas, che, desde ahora está prohibido fugarse de la cárcel, no permitimos que se fuguen de la cárcel. Pero vos decís que es mentira que Cantero pidió el pase, el pasado en identidad de género, pongamos que sí. No, vos eso, es muy fácil, le haces un examen y un psicólogo se da cuenta enseguida si es una trampa o no es una trampa. Es tan simple que si le dan que sí, como le dieron al otro que se percibe mujer y empezó a violar gente, es clarísimo que es corrupción. No sé si es tan simple. Porque hay un caso, un caso, es corrupción eso. Hay algo que dice Aracre que tiene razón, digamos, porque esto es verosímil. O sea, porque el presidente sale a decir esto porque existe cierta verosimilitud en lo que dice, o sea, el progresismo, al haberse pasado dos estaciones, dos pueblos, diez pueblos, lo que fuere. Vos lo decís en general. Claro, en general. No, no, pero yo no estoy diciendo que esto es... La fake es verosímil. Eso es lo que estoy diciendo. Al haberse construido esta cosa del transgénero, del cambio de sexo, de esto, de lo otro, ya, puede decir cualquier cosa y entonces el presidente sale con esta pelotudez, que para mí estoy con ustedes, que es una pelotudez, que es falso, que es mentira, que es una fake. Y lo hace, y mucha gente dice, ah, mirá, está pasando eso. Los presos piden que se creen mujeres, se van a la cárcel de mujeres. Es verosímil. Y ahí es donde la trampa, que es la trampa donde incurren ellos. Y déjame que te diga... No, él se monta sobre dos noticias que fueron tapa de diario. Pero porque es verosímil. Pero son dos casos, insisto, de corrupción. Yo estoy de acuerdo con... Son dos casos de un vivo, son dos casos de corrupción. Estoy tratando de entender un poco más la psiquis, además de la cosa fáctica, que son dos casos de corrupción, que ya nos damos cuenta. ¿Sabes lo que se monta también? Se monta. Con el gigantesco, o la gigantesca homofobia y la transfobia que existe en la sociedad. Y que no se habla de eso. Pero dejame que le diga a Carla que ¿sabes por qué lo dice hoy frente al ejército? Porque quiere replicar lo de Trump, que dijo que no va a autorizar a los miembros de las Fuerzas Armadas, que se hagan operaciones de cambio de género. Esto lo dijo Trump. No, que va a echar a la gente trans. Que va a echar a los trans y que no va a autorizar las operaciones de cambio de género y la maricoche. Se lo dijo a los del ejército. Entonces, él quiere replicar lo mismo. Porque es tan bobo que hace esas cosas. No, no, en el ejército. Los chicos no van al ejército. No, habló del ejército. Habló del ejército. Va a echar a las Fuerzas Armadas a las personas trans. Recién lo chequeé porque estaba discutiendo con él. Esa sí la noticia. Estaba discutiendo con él sobre el tema. No, yo en este caso... No tengo duda de que el gobierno lo está haciendo porque quiere incentivar el odio hacia las minorías, hacia las disidencias. Pero, particularmente en este caso, yo sí creo que pueden haber un par de vivos que quieran hacer el cambio de sexo solamente para ir y estar con un montón de mujeres y aprovecharse de esa situación y violarlas. Y me parece horrible porque hay... Pero mira, te pregunto, ¿no te parece que hay dos minutos con un psicólogo y el psicólogo sabe si tenés diforia de sexo o no? Pero vos decís que siempre que las personas... Si no, los psicólogos de lo de baja. Pero Pablo, siempre que las personas quieran hacer cambio de sexo, le piden... Van a un psicólogo. Pero en una cárcel sí te lo pueden exigir. Siempre que las personas quieren hacer un cambio de sexo, van al psicólogo. Digo, porque entonces van a la cárcel. Están presos, sí. Están en casa. Lo que van por la calle, no. Pero aparte, pará. Pero ¿cuál sería el impedimento en ese caso? Pero escúchame, mil... Pará, ¿cuál sería el impedimento de qué? Digo, si la persona dice, vos vas presa, vos vas presa, y le decís al jefe de penal, yo ahora soy hombre, me siento hombre, pasame a la cárcel de hombre. Al revés. ¿Vos te crees que el tipo te va a decir, sí, ok, bueno, fenómeno, dale? Dale. Pero es un trámite al que tiene acceso legal. Pero no seamos... No, no, no. Por favor, usemos el sentido común. Pero si te lo impiden, él podría incluso apelar a eso. ¿Qué ocurre? Viene el psicólogo, te mandan a un... Porque te hacen todo un trabajo. A mí me parece que da lugar a que curran esta situación. Estamos hablando de una realidad que no existe. Pablo, Pablo, a mí me parece que puede ser. No existe, sí, tú sabes. Pero pará, dejame que diga una cosa. A vos te parece, Mila, que a vos te parece de verdad que hay un montón de... Ah, sí, te voy a citar textual, que hay un montón de vivos que aprovechan y se hacen pasar como que quieren cambiar de género para irse a la cárcel de mujeres a violarlas. O sea, de verdad, esa es la realidad para vos. ¿Por qué no podría pasar? No, hubo un montón de vivos. Que el tipo pagó, chicos, esto es lo que es obvio que... Parece que hay un montón de vivos y que por eso puede pasar eso. No, eso es lo que dice tu presidente, pero no es así. No pasa, pasó un hecho de condición. Te lo puede decir tú que viene el que estuvo de vacación. Porque si no, seguimos la fake news de Milay. La fake news de Milay es, eso pasó porque la ley lo permite. No, eso pasó por corrupción en el servicio penitenciario donde ocurrió eso. Muy bien, gente, ahí pudimos escuchar lo que decían los panelistas de C5N, en donde estaban completamente indignados, indignados de esta resolución del gobierno nacional. Como bien dijimos, prohibirá que los presos se muden de cárcel por cambios en la identidad de género. Pero bueno, gente, no sé ustedes qué piensan al respecto de todo esto. Me gustaría leerlos en los comentarios. Me voy despidiendo y nos vemos en un próximo video. Adiós.